Montelongo, qué naranjita que estás hoy. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquilinas? Como la receta de Cata. Estoy como Orange Pie, que es un pie que yo voy, que está en la ceja de la tienda ahí, el Orange Pie. Me hace todo, yo tengo que llevar naranjas. Claro. Bueno, un par de naranjas, un par de naranjas. Buen día, para todos. Usted es la naranja que toda mujer desea, Montelongo. Y además, no me di, porque muchas buscan la media. No es media, es la naranja. Muchos buscan su media naranja. Yo soy casi como un kilo de naranja. No, usted es un camión entero, no sé qué de acuerdo. Voy a perder la cabeza por tu amor. ¿Cómo no despierte de una vez por siempre de este falso sueño? ¡Opa! Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. Y en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Y en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. ¡Bravo! 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 Hoy le tendría que haber tocado el huevo. Estoy fresquito. ¿Viste ese momento del fogón ya cuatro de la mañana que están todos te dicen? Voy a perder la cabeza por tu amor. ¡Vamos, vamos, que no me caigas vos! ¡Qué tremendo! ¿Somos amigos o esa papa? Es así, pero ¿somos amigos o esa papa? ¡Claro! ¿Somos amigos o lata de kerosene? Ahí va, vamos arriba, amistades. Buen día para todos, buen día. Buen día para todos, de todos los departamentos, de todo el país, porque trascendemos todos. ¡Ay, monte, qué lindo! La frontera, la gente que nos mira desde Buenos Aires, desde Paraguay. ¡Ay! Catamarca, Catamarán. Estados Unidos, Connecticut. Ombud de la Valle, Puerto Stroessner. ¡Conéctica! ¡Puerto Stroessner! ¡Conéctica! ¡Conéctica, enojada! ¡Hola, Edgardo! ¡Edgard! ¡Edgard! ¡Oh, sí, Edgard! Bueno, todo, qué lindo, Cuca. Vergesio, otra vez nacional. ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vos, Cuca, está contenta! Esta noticia la pongo solo para Cuca, yo, todos los días. ¡Qué bárbaro vos! ¡Bien ahí, Vergesio! ¡Qué tremendo! ¡Gracias, gracias! Hay cambio, y equipo que gana, equipo que gana no se cambia. Ahí vamos, liberando la tabla. Liderando con progreso, muy bien. ¡Ah, bien, progreso también! Es que equipo que gana no se toca, por eso siempre pone el mismo. ¡No, no, no! Al revés, al revés que el frente, que cambio en el equipo. Bueno, cambio más o menos. Bueno, pero iban con la renovación y aparecieron los dinos, aparecieron los dinos. ¡Vamos arriba! ¡Ay, dice, ojo que perdemos, vamos a poner los dinos! ¡Vamos a poner los dinos! Y ya salió el cuquito al toque enojado, ¿viste? ¿Qué dijo? Es lo peor del continuismo. Es lo peor del continuismo. ¿Continuismo o alternancia? ¿Continuismo o alternancia? ¿Cómo le gusta alternancia? Viste que a los blancos les gusta pronunciar todas las palabras que no les salen bien, ¿viste que el guapo? El guapo te encaja. Constitución, trampilación. Todas las que le salen mal, te la encaja. Y el cuquito es igual. ¡Alternancia! ¡Alternancia! ¡Pará! ¡Poné a él y adelante! Cuquito no va al costado, cuquito. Bueno, entraron los viejitos, entraron los dinosaurios. Y el que quedó caliente fue, ¿sabés quién? ¿Quién? El bicho. ¿Por qué? Y a mí no me van a poner en ningún ministerio. Ni en el ministerio de drones. Y bueno... Perdón. Bueno. María Julia también, María Julia también. ¿Qué dijo? Bueno, en realidad... Estoy esperando que me den un ministerio. Aunque sea el ministerio de humildad. ¡Claro! ¡Por el ministerio de los maestros! Van a poner uno para vos. Este, Gandini criticó anuncio de Mujica como ministro en una foto editada y el MPP lo cuestionó. Gandini se hizo el chistoso. Electro senador blanco Jorge Gandini lo hizo en un Twitter diciendo que ese anuncio de que Mujica sería ministro de ganaría es un eventual gobierno, en un eventual gobierno del Frente Amplio, era un chiste, y colgó una foto modificada de Mujica en la que está vestido del Ñoño, el personaje del Ñoño, el personaje del Ñoño del 8, ¿viste? ¿En el Twitter? ¿En el Twitter? ¿En el Twitter? Este... Me tendrías que haber puesto con foto del Kiko, no del Ñoño. ¡Del Kiko! Porque estoy con unas ganas de decirte, cállate, 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 que me desespera. Bueno, diputado electo de Cabildo Abierto, sobre las mujeres que escucharon al diputado Sodano, Sodano, Martín Sodano, lindo apellido también el Sodano, justo Sodano diciendo estas cosas. Diputado electo de Cabildo Abierto, Sodano, dijo que mujeres que abortan... Ah, si te gustó, bancátela, dijo. ¿Eh? Un poco fuerte, ¿no? Martín Sodano propuso revisar la agenda de nuevos derechos y dijo que para muchas mujeres la ley del aborto es una canilla libre. ¡Ay, Dios mío! Luego de sus declaraciones se metió en su caverna a dormir la siesta. Y metió todas, todas las que hay las metió Sodano. Viste que dijo esa también, tengo amigos gays, tengo amigos... Ay, la típica, vamos, si fue así... Esa es la clásica, tengo amigos gays y son buenas personas hoy. Claro. Son buenas personas. ¿Cuántas cosas, no? No, increíble. Y Manini, claro, Manini está temblando cada vez que habla uno de los de ellos, porque sacó a 11 diputados Manini y ni sabe cuáles son, ni los conoce, imagínate. Entonces cuando habla uno... No saben ni dónde queda el palacio. Por eso, Manini está así, ¿y qué dirá este? A Manini le preguntaron si no le parecía que denigraba a la mujer lo que había dicho y si no era un tanto violento, dijo que no le parecía para nada. No, es su opinión. Por eso, a Manini no le asusta nada, igual te digo así. Se terminó. Se terminó el recreo. A Manini yo lo propondría como ministro de educación. Y lo ponés ahí en las escuelas, son niños que no quieren ir a la escuela después de estar en el recreo, no quieren ingresar a clase. En vez de la campana, una grabación en el patio de la escuela, con la voz de Manini. Se terminó el recreo. Se terminó el recreo. A ver, a ver ese niño que tiene el pelo larguito y una caravana, se me lo corta enseguida a la altura de la camisa. La verdad que en la dictadura te era... El tope era... ¿Eh? Yo me pasé, yo me pasé, el cahuete. Dije, hasta la camisa, hasta el cuadril me fui. Niño de 18... Nacen... No, perdón, pero niño de 18 años no puede ser. Estoy pensando, estoy pensando, Montes, con respecto a la anterior. Usted se dejó el pelo largo de la camisa para abajo. Para llevarle la contra a la dictadura, viste. Que no se vea. Yo era muy de luchar contra la dictadura en aquella época. Usted tiene pelo largo, sí, no se ve. Yo le pongo rulero y todo acá, sabía. Todo rulero. Nacen... Es que a mí me tejieron, me tejieron. Ay, mi amor. Bueno, nacen 18 niños pelirrojos. ¿Qué dice? Nacen 18 niños pelirrojos. Y el único pelirrojo en el pueblo es el cura. ¡No! 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 ¿Y esto? En la población cantábrica de Renedo, de Iguña, durante el último año nacieron 18 niños pelirrojos. El único pelirrojo del pueblo era el párroco. ¡No! ¡Es un pelirrojo! ¡No! Levantó sospecha y sí. Tras las quejas de los padres, claro, de los padres, el alcalde, el alcalde tomó cartas en el asunto y llamó a un referéndum para definir la continuidad del cura en la localidad. ¡No! ¡Ay, Dios! Es genial. Sí, mi barrio pasó. Muchos habitantes decían que era una vergüenza para el pueblo. Tanto es así que se iban poniendo colorados. ¡Ah! Y le dijeron al cura que si tiene tantas relaciones sexuales, ¿por qué no cuelga los hábitos? ¡No! Y él dijo, si corre mangarme la haya, me alcanza. Tremendo, tremendo, por Dios. No, bueno. No es viejo, el chiste es vintage, es vintage. Bueno, lo sé, esta sí decirla, porque la verdad... Está brava. Ay, por favor. Mariana. ¿Sí es peor que la anterior? ¿Me podés consultar ahí si puedo decir esta última? Porque está brava. Ay, 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 tantita. ¿Está chequeado? Ay, no te escucho. Chequeé vos. Hola. No, por acá le... Hola, Alexandra. Eh, tengo una noticia que dice asolearse el nuevo boom de las redes sociales. ¿Lo digo? Sí, seguro. ¿Cómo, cómo? Sí. ¿Qué es asolearse? No entiendo nada. ¿Tomar sol? ¿Cómo es? No, que la lea la gente, porque después dicen que... No, no entiendo. No, no, dígalo usted, tiene otro swing. Asolearse. No. Es la moda de... ¿Qué? No le... Asolearse el ano, el nuevo boom de las redes sociales. ¿Cómo? ¿Qué? El nuevo boom que rumpió en redes sociales es la moda de bútol sunning. ¿Qué? Sunning. No sé, bútole. No puedo creer, no entiendo nada. Sunning. Este, un ejercicio que consiste en tomar sol con las piernas hacia arriba. No. Dejando al descubierto el recto anal o peyerete. Ay, no, el peyerete. Dice acá, en Estados Unidos, es que se dice igual, todo el lado. De peyerete. Ay, Dios. De peyerete. De peyerete. ¿Cómo estás? Troy Kasseig es el nombre de uno de los impulsores de esta metodología. Ay, qué viernes, mamita. Asegura que este baño solar trae grandes beneficios a sus practicantes. Ay, no. Debido a que estimula el ingreso de vitamina D al cuerpo. ¡Apa! Yo prefiero comprar la vitamina en las farmacias. Mirá que hay muchos que empezaron, que les empezó a gustar la vitamina, gustar la vitamina. Hay algunos que empezaron con el Daya Mineral. Claro, no. Todo esto empezó con la canción, oye, me hace falta vitamina. Y ahí empezó, se ve. Canela empezó con Daya Mineral. Bueno, además ayuda a la prevención de hemorroides también. ¡Apa! Así que te evitas los baños de asiento con... Que vos te hacía, Pato, el baño de asiento como es con buche de malva. No. Para desinflar los cachetes. Uy, con buche de malva. ¿Son baños de asiento o son buche? Sí, tenés razón. ¡Ay, no! No, no, no. ¡No! Sí, primero es el buche. Primero es el buche. ¡Uy, Dios! ¡Qué asco, por favor! No puedo creer eso. El orden ahí es importante. ¡No! Esta práctica es muy sencilla. Solo se necesita que el individuo se acueste desnudo en el suelo. Eleve las piernas a unos 90 grados. ¡Ay, yo no puedo creerlas! ¡Ay, pará, pará! ¡Vonte! Hágalo, ¿cómo sería? Pero te va a que lleve unas cuadras para hacer el ejercicio. 90 grados. Esto es un compadre. ¿Eh? ¡Chame! 90 grados. Y exponga al sol. Yo lo hice acá, lo hacía Ana Ramírez. ¡Luke hacía lo mismo! ¡No! Tomaba sol así, Monti. Era un avanzado. Lo hice. Era un avanzado. Bueno. ¿Y qué? No, ay, ay, cuca. ¿Y qué? No, no, no. Por Dios. No, no, no. ¿Se ponía protector o algo? ¿Por lo menos tomaba las horas adecuadas? Por supuesto. Sí. ¿Adecuadas? Por supuesto. Yo en realidad no uso protector porque yo soy ecológico. Ajá. Y eso trae componentes que no van con el veganismo. Ah, mirá. Y yo soy vegano. No lo sabíamos. Sí. Tengo imágenes. No, mentira que hay imágenes de esos. No. Ay, qué cosa más rara. Ahí estoy yo, ¿ves? Qué raro todo. Ay, qué raro. Qué raro todo. La hice en la cantera del Parque Roo. No puede... Qué coreográfico que es, ¿no? Claro. Ahora entiendo... Todo tomás sola ahí. Claro. Todo. Todo. Y bueno, se airea. Todo. Ahí quedás todo tomado. Todo tomado. Ahí quedás. Bueno, señores, me voy. Se los recomiendo. Ahora entiendo. Ahora que voy a hacer el ejercicio. Hago el ejercicio. Sí, sí. Ah, no, pruebe, a ver. Ay, monte. Pero vestido, por favor. Estamos en una área de pretensión. Sí, a monte, por favor, te lo pido. No, no, te apresas. ¿Cómo va? Claro, espalda. Ah, acostate, acostate ahí. ¿Cómo sería la...? Es así, te acostás. Ay, tengo el micrófono atrás. Ahí vas, haces esto. Y ahí va entrando todo el... La vitamina. Es como una mesita al revés. O sea, por la vitamina D. Sí, ahí le decís, dame esa vitamina D. Dame esa vitamina D. Claro. Juicio, juicio. Qué increíble. Voy a tomar un poquito de sol. Claro. Ay, yo no puedo creer. Juicio. Ahora entendí. Esto viene del dicho aquel. Coco, probá, Coco. ¿Por qué no probás? No, que esto viene del dicho aquel. ¿Qué estás haciendo? Ah, estás para arriba tomando sol. Que se les decían, ah, ¿qué estás haciendo? Estoy para arriba tomando sol. Estos son recomendaciones, señora, señora, señor, chicos. En el fondo de su cosa. Hagan esto, que esto es salud. Esto es... No, iba a decirlo, pero... Buah. Ay, 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 ay. Después de este momento... Tremendo. Después de... Bueno, no, no. Después de todo esto. ¿Vas a probar? No, no. Bueno, acá está Lucía para mostrar lo linda que está. Miren qué bonita, ¿no? Pues más. Bueno, acá está Lucía para mostrar lo linda que está en el momento de estar 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 en el momento